Muy buenos días a todos, pues nada, simplemente mostraros esta atilansia y hace unos días ha estado lloviendo por aquí bastante y bastante de humedad y mirad lo que están apareciendo ya las raíces, aunque lo tengo aquí agarrado con un alambre pero todos los años, perdón, todos los años ha ido sacando nuevas raíces para ir agarrándose y este año también, mirad y por aquí abajo también, esta así que pues muy bien esta atilansia muy bien, está sacando continuamente hijos por este lado y por aquí abajo también esta parte de aquí está, es más vieja, por eso veis estas hojas que están así marrones, están secando pero bueno, lo que está siendo nuevo ya en breve empezaremos a hacer nuevos esquejes o sea, iremos separando la planta de aquí para ir teniendo más la idea es hacer un racimo aquí bastante grande muy bien, pues nada, lo dejo por aquí y hasta el próximo vídeo hasta luego